Buenas tardes a todos, medios de comunicación, personas que nos siguen por las redes sociales y los que hoy se encuentran aquí presentes, diputadas, diputados, mesa directiva, con su permiso. Solo mencionar que en esa iniciativa que su servidora propone, junto, viene a reforzar el trabajo que ya hizo mi compañera también, Eugenia, que ya presentó un tema de migración laboral, una iniciativa. También mi compañera Leslie Hendricks está trabajando en ello, pero de una manera de los derechos humanos y su servidora presenta en el tema laboral, porque se quiera ver o no se quiera decir, aquí hay muchos temas de migración que vienen gente de afuera a trabajar a nuestro Estado. Así como muchas veces tenemos el caso de que se van a otros lugares, debemos salvaguardar los derechos de esas personas que vienen. Lo vemos el claro ejemplo en el tema de la construcción, donde muchos ahí se encuentran laborando. Y muchas veces estos temas hacen que se dé la trata de personas, de muchas mujeres que vienen aquí, del tráfico de niños. Es por ello que debemos de ver el regular o ver de qué manera sumarnos para implementar normas, leyes a favor de esas personas, porque al final son seres humanos. Muchas gracias.